Yo soy Fernanda Mata Juárez, actualmente curso cuarto semestre preparatoria y pues a mí me recomendaron Machu Mi por compañeros de trabajo de mis papás, más que nada por sus hijos. Y realmente yo dije, ah pues una página de internet, ¿no? Entonces pasó yo creo que seis meses y vi un tema de parábolas que no entendía en mi clase de matemáticas, entonces pues vi el nombre en un post-it y decidí meterme a la página. Entonces ya me puse a investigar y de YouTube me fui a internet, a la página oficial y ahí me decía toda la información exacta de todo lo que iba a haber en el semestre y pues realmente mis felicitaciones para el que se interesó por ayudar a los alumnos y a los estudiantes para un mejoramiento educativo. Gracias. 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 Gracias.